Bien, como no, gracias Carolina Medina por tu intervención y ya en los whatsapps. Sí, así es. Antes de los whatsapps tenemos a Darío Oleaga, ¿verdad? Que tiene una información que darnos. Buenos días, Darío. Sí, buenos días a Wagner, Carolina y todo lo demás de mañana. Cuéntanos, Darío, ¿cuál es la información que tiene este último minuto? ¿Me escucha, Darío? Bueno, parece que está... Darío, ¿me escucha? Si el whatsapp se pudo haber caído. Déjame llamarlo entonces de manera directa. Parece que ahí está fallando esto aquí. No, no, no. Bueno, vamos a aguantar mientras hacemos... A Darío que el queso está carísimo, por cierto. Sí, claro, está super caro el queso. No están acabando con el queso. Y entonces sería importante que Darío aclare por qué esa carestía del precio del queso, de todos los tipos de quesos, señores. Mientras tanto... Bueno, tenemos a Darío aquí. Vamos a ver. Adelante, Darío. Sí, buen día. Buen día, Darío. Buen día. Primero vamos con la noticia buena. En el día de hoy vamos allá a firmar el acuerdo que se hizo Ministerio de Agricultura con contratación y compra del Estado Dominicano. Y Nespre y la coordinación del Consejo Nacional para el Fomento de la Leche que dirige el señor Angaldo Gómez. El ministro me acaba de llamar en horas de la mañana y me informa que fue aprobado que en vez de la solicitud de 116, de 117 mil libras, se van a comprar unas 200 mil libras más. Qué bien. Esto debido a que, Wagner, mira, un ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís estamos viendo ganaderos pequeños, medianos y grandes que no tienen la comercialización asegurada para su leche. En el día de hoy estamos haciendo un llamado que toda aquella empresa esté adecuada con el Consejo de Fomento de la Leche y que tenga una puntuación por encima de 80 puntos que lo da el Ministerio de Salud Pública, nos haga un llamado a quienes hablan para que los quesos que tengan, ya sea en stock, que hayan dejado leche a la compra de la producción ganadera, que puedan de nuevo comenzar a producir y que a través de la asociación de queseros de la República Dominicana esos quesos serán comprados porque el dinero ya está disponible en la cuenta no solamente del Ministerio, sino de nuestra asociación que lo va a trabajar en conjunto con el Estado Dominicano como los convenios lácteos que se han hecho. Darío, una pregunta, ¿por qué entonces el queso está tan caro en los supermercados? Por lo menos desde mi punto de vista. Ahora mismo hay escasez porque Buena pregunta. Los medianos que cero con la crisis han comprado un 50% menos de leche y entonces por lo tanto al haber escasez está aumentando. Todos esos que cero la mayoría que ustedes han visto que vienen desde en agua en las camionetas atrás prácticamente han desaparecido en más de un 50% Correcto. Negocios que nunca me habían comprado aquí en Macorí se están apersonando directamente a mi fábrica y realmente ellos me están comprando porque no le está llegando ese tipo de queso. Darío, una pregunta. Aquella empresa como la mía que tiene 22 empleados que está pagando las TCS que está pagando la seguridad social el impuesto sobre la renta que tiene costo de luz pasteurizadores no puede vender un queso como lo trae desde en agua montado en una camioneta. eso podría ser que el costo de 90 pesos 80 y hasta 100 eso puede estar y ahora mismo rondando 215 120 pesos 125 pero la libra la libra a los colmaderos porque yo estoy comprando el queso a 205 pesos y me sorprendió que el precio del queso de Freddy estuviera tan caro bueno 205 pesos yo quisiera saber dónde tú lo estás comprando puedo mandar una foto ahorita mismo te la voy a mandar a 205 pesos incluso fue por error mío que debía derecho a tu negocio quizás tenía una libra y pico y hizo 205 pesos no 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 porque dice la libra realmente hizo 253 y ahora hay una ley que tiene que comprar ese queso dominicano no no ese dominicano adelante frases tiene una pregunta o amado si no no yo no pongo pregunta lo que quiero es entonces que ya darío al final en esta información que nos da que repita de qué forma esos quesos se van a a integrar a a la solución de la canasta familiar dominicana los quesos cómo se va cómo le va a llegar a la gente lo del gobierno mira a francis que con esa sonrisa que tiró yo lo conozco hasta yo que lo del gobierno mira hemos llegado a un acuerdo con el estado dominicano de comprarnos el queso empacado al vacío con un porciento de humedad de un cuarenta porciento y que ese queso nosotros se lo vamos a vender a ciento veintiocho pesos ya bueno ese queso será subsidiado y vendido a través de los mercados de Inespre a setenta pesos para hacer lo que se llama un fondo reponible si empezamos con un fondo de quince millones de pesos y hay un subsidio de cincuenta sesenta setenta pesos por libra esos fondos en la primera semana quince días ya va a estar en siete o ocho millones de pesos y entonces vuelve de nuevo y se compren esos siete o ocho millones de pesos y cuando esté en un fondo mínimo de tres se repone de nuevo otros quince millones de pesos y así sucesivamente se va haciendo lo que llama un fondo de contingencia y apoyo a esa leche que se queda en estos momentos de crisis importante eso bueno vamos a conversar señores tenemos whatsapp gracias a la denuncia ajá ok adelante la denuncia es la siguiente y es muy muy crítica el nuevo incumbente de la policía nordeste ha desde ayer hecho una incursión a una serie de carnicerías para que en el día de hoy hicieran su cierre así mismo como a muchas panaderías eso es muy lamentable porque realmente el decreto del presidente de la república es muy claro y dice que se mantienen abiertos no solamente supermercados y farmacias sino todos aquellos establecimientos que producen comida cocida o cruda y las carnacerías perdón las carnacerías y las panaderías es una línea importante en la alimentación del pueblo en cualquiera de las demarcaciones dominicanas como ustedes sabrán y aquí voy a mencionar nombres supermercado yoma supermercado palmares con los supermercados por venir tienen sus propias panaderías y el señor director regional con todo mi respeto no puede decirle a una panadería ejemplo la que está en la fuerte duarte al lado de banca que cierre porque ese señor no le vende a esos supermercados como él quiere otro ejemplo es como mi amigo Loli Hidalgo y tres carnigerías más que son miembros de la asociación de productores porcicultores de la república dominicana que tienen en su aval producción de cerdos y que ellos tienen sus tiendas abiertas para venderle directamente al público ellos no pueden cerrar porque sería un duro golpe a esas micro y medianas empresas que producen en el campo y tienen sus canales de distribución directo al público bien gracias a Darío he llamado a la directora regional de salud que como guardia tiene que respetar ese decreto manado del presidente de la república donde las empresas que producen alimentos no pueden cerrarse ahora estamos de acuerdo que aquella empresa que no cumpla como ustedes dicen con las reglas de sanidad y de mantenimiento de la calidad del espacio entre un cliente y otro y que no eviten aglomeración sean cerradas muy bien gracias a Darío agradecemos la llamada y la información que nos acaba de dar tanto de los quesos como también de la parte de las panaderías y carnicerías adelante para los whatsapp si no vamos a la pausa tengo muchísimos whatsapp aquí